Amigos y seguidores bienvenidos a un nuevo test drive en autos de primera soy Santiago Álvarez y hoy les presento uno de los lanzamientos más recientes de kia en colombia se trata del sonnet un vehículo de menor tamaño que el celtos que hace poco llegó a nuestro país y que se posicionará como el vehículo de entrada al portafolio de caminetas que la marca coreana ofrece en colombia vale la pena recordar que el sonnet fue desarrollado en india pero la marca quiso darle proyección global y por ello el centro de investigación y desarrollo que tiene en corea intervino en todo el proceso con el fin de crear un vehículo adecuado para mercados emergentes pero que también ofrezca el estilo y la tecnología que ya hemos visto en otros modelos de kia la versión que estoy probando en la cenit automática la más equipada de las cuatro que se venden en colombia y aunque su diseño tiene personalidad propia mantiene rasgos típicos de los modelos de kia como por ejemplo la forma de los faros que son halógenos y la parrilla nariz de tigre que en este caso está completamente sellada pero cuenta con este borde cromado con una textura en forma de diamantes cuya línea le da continuidad a los pliegues del capó en realidad esta abertura en el bumper y la gran toma de aire central son las que se encargan de suministrar el aire fresco al motor y si bien todas las versiones tienen el esquí plateado únicamente en vibrant y zenith encontramos las exploradoras de lado también se evidencian estos trazos robustos que la marca le quiso imprimir a este minisub y se destacan elementos como los grandes arcos de ruedas con protectores negros en los bajos y unos rines bitono de 16 pulgadas que vienen de serie en todas las versiones estos calzan unas llantas en media 215 60 rin 16 por lo cual permite configurar una buena altura respecto al suelo de 25 centímetros cifra que incluso es superior a la del celtos y la de las portas además hay que destacar otros elementos como la función de plegado de los espejos y esta línea cromada de los vidrios que tiene continuidad con un pliegue sobre el techo para finalizar hay unas barras de techo pero debemos tener en cuenta que no son funcionales en la vista trasera es donde encuentro más similitudes con modelos como sportage o nido un detalle para resaltar son las molduras negras que dan la sensación de tener un panorámico envolvente más abajo hay unos vistosos stop led que son exclusivos de la versión zenith y están unidos con una franja roja y además se complementan con unos reflectivos en el bumper el cual tiene una franja negra y un esquí plateado de serie en todas las versiones algo que me gustó del sonnet es la configuración de su baúl por ejemplo el botón de apertura está colocado en una posición que facilita abrir la compuerta aún teniendo paquetes en la mano además la boca de carga es bastante ancha y está cerca del suelo por lo cual permite colocar objetos voluminosos o pesados con mucha facilidad su capacidad es de 392 litros una cifra que supera a modelos como honda wrb peyo 2008 active o volkswagen ticos que tiene una longitud muy similar pero un detalle a considerar es que el respaldo posterior no está dividido por lo cual al momento de plegarlo se abate todo por completo y nos impide utilizar alguna de las sillas de atrás finalmente debajo de esta cubierta tenemos una llanta de repuesto de tamaño reducido este mini sub está construido sobre la plataforma k2 la misma que usan modelos como río o celtos sus proporciones son bastante compactas y mide 4,12 metros de longitud 1,79 metros de ancho y 1,64 metros de alto por lo cual es uno de los modelos más pequeños de su segmento por otro lado sus 2,50 metros de distancia entre ejes han sido muy bien aprovechados para configurar un amplio interior por dentro el sonnet no puede ocultar su origen y a pesar de tener un diseño moderno y llamativo todos los plásticos en la cabina son rígidos aunque tienen buenos terminados y cambios en la textura para hacerlos más atractivos en general el ambiente resultará muy familiar para cualquier usuario de kia pero lo más llamativo es este gran panel horizontal de color negro que une el cuadro de instrumentos y la pantalla central esta versión en particular cuenta con un llamativo volante de base plana forrado en cuero y con costuras rojas aquí tenemos los mandos para las distintas pantallas y el control de crucero pero un punto a mejorar es que únicamente se puede regular en altura a mí me tomó algo de tiempo ajustar una buena posición de manejo pues al tratar de regular la silla a veces quedaba muy cerca o muy lejos del volante pero un punto a favor es la gran altura y la buena visibilidad que se tiene desde el interior del sonnet otro detalle que me llamó la atención es el cuadro de instrumentos que no lo he visto en otros modelos de kia en colombia se compone de un display digital para el velocímetro y en esta versión tenemos un computador a bordo de 4.2 pulgadas donde se proyecta toda la información relacionada con la conducción e incluso también podemos ver la posición de los limpiabrisas en caso de que no alcancemos a ver dónde está ubicada la palanca se complementa con unos medidores análogos para el tacómetro el nivel de combustible y la temperatura pasando la parte central tenemos esta pantalla táctil de 8 pulgadas que viene instalada de fábrica con toda la interfaz original de kia cuenta con algunos botones de acceso rápido y las funciones habituales además de conectividad apple carplay y android auto de forma inalámbrica o por medio de cable no pueden faltar dos puertos usb uno de carga otro de conexión una toma de 12 voltios y adicionalmente quiero resaltar que en el volante tenemos un botón marcado con una estrella el cual podemos configurar para tener un acceso rápido a alguna función específica por ejemplo acceder al manos libres al android auto o la agenda telefónica otros accesorios a destacar son un sistema de sonido de seis parlantes y la cámara reversa con guías dinámicas en este lugar tenemos los mandos para el climatizador que es automático pero de una zona y viene de serie desde la versión vibrant aquí tenemos un par de bandejas para colocar objetos donde quizás se podría ubicar un cargador inalámbrico y en este lugar tenemos el selector de cambios y una moldura de color negro igual a la que tenemos en las salidas de aire acondicionado por último la versión zenith se distingue por esta tapicería en cuero de color negro con micro perforados y costuras en color rojo si el sonnet se siente cómodo en la parte frontal atrás resulta ser amplio para dos adultos pues tenemos un buen espacio para la cabeza las rodillas e incluso los pies sin embargo un tercer ocupante puede ir algo estrecho pues esta consola es algo voluminosa aunque hay que destacar que es uno de los pocos vehículos de su segmento que tiene salidas de aire acondicionado y puertos usb y aunque le falta el apoyo a brazos tenemos varias cavidades en las puertas para dejar objetos y las botellas e incluso este respaldo cuenta con dos bolsillos uno de ellos para guardar los dispositivos móviles hablando de equipamiento también viene con acceso sin llave sensor de luces control de crucero sensores de parqueo sonroof y pedales en aluminio entre lo más destacado por ser el tope de gama incorpora seis airbags y frenos abs aunque las más básicas sólo traen dos y es la única variante de toda la gama sonnet que cuenta con asistencias de manejo fundamentales como controles de estabilidad y tracción y asistencia de arranque en pendientes la verdad es que los aranceles lo castigan y la importación es bastante sencilla en relación a su precio debajo del capó todos los sonets que llegan a colombia vienen con un motor aspirado smart stream de 1,5 litros y cuatro cilindros el cual tiene una particularidad y se cuenta con un doble inyector para cada uno de ellos lo cual permite una mayor eficiencia en los consumos de combustible las cifras están dentro del promedio para esta categoría 114 caballos de potencia a 6.300 revoluciones y 144 newton metro de torque a 4.500 rpm hay variantes dentro de la gama que vienen con caja mecánica pero en este caso la versión zenith únicamente cuenta con una transmisión automática de tipo cbt que simula seis cambios en modo manual aunque este modelo es de tracción delantera trae los sistemas drive y traction que ya vimos en el celtos pero en lugar de una perilla se activan mediante unos botones en la consola central el primero tiene los modos eco normal y sport que ajustan varios parámetros para permitir una conducción más deportiva o más eficiente con el segundo se activan los modos de arena barro o nieve que configuran el abs y los controles de tracción y estabilidad para brindar un manejo óptimo sobre ese tipo de superficies ya en la carretera llega el momento de probar la aceleración del sonet y para eso en los modos de manejo seleccionó la posición sport revolución hasta 2000 rpm y piso a fondo más o menos tarda alrededor de 15 segundos a la altura de bogotá en alcanzar los 100 kilómetros por hora y la marca no nos da una cifra exacta de su velocidad máxima en general es un vehículo que proporciona un desempeño adecuado para ser un suv pequeño familiar y equipado con una caja cbt y un motor de esta cilindrada precisamente por esas circunstancias es que hay que tratar de exigirlo a fondo si se desea tener una mejor respuesta es evidente que la puesta a punto del sonet prioriza el manejo suave y eficiente lo cual resulta ideal para quienes están buscando su primera camioneta y también valoran aspectos como la conectividad un diseño juvenil y una buena altura respecto del suelo de todas formas aún hay aspectos que se pueden mejorar por ejemplo la oferta en seguridad de las versiones básicas la relación precio-producto y quizá agregar algunos detalles de confort que hicieran la calidad de viaje aún más placentera andando en ciudad se desenvuelve bien gracias a su bajo peso de 1095 kilos y la conducción es bastante suave con una dirección precisa y una suspensión que absorbe bien las irregularidades aunque al pasar por baches genera algunos golpes secos todo ello hace que sea fácil de manejar a diario y en realidad resulta ser un vehículo práctico y económico con un consumo que ronda los 45 kilómetros por galón en bogotá en carretera esa cifra puede aumentar hasta 65 kilómetros por galón de gasolina corriente un alivio para el bolsillo siempre y cuando no se exija demasiado en sobrepasos o al tratar de mantener un ritmo rápido pues a pesar de su altura y el ajuste blando de la suspensión el sonet transmite confianza en las curvas y ofrece un andar muy aplomado aunque experimenta algunos balanceos y los ruidos del motor y las ruedas se perciben con claridad en la cabina no cabe la menor duda que el sonet complementa muy bien el portafolio de queda en colombia y por primera vez la marca tiene un competidor real en el nutrido segmento de los mini sv donde encontramos propuestas de todos los calibres y en el que este modelo hace una apuesta por la eficiencia y la confiabilidad a largo plazo les recuerdo que esta versión zenith tope de gama cuesta 98 millones 900 mil pesos y es importada de la india al igual que el resto de variantes cuyo precio lo encuentran en la descripción de este vídeo y cuéntenos qué les pareció el nuevo sonet cuáles creen que pueden ser sus rivales directos les gustó más que celtos o stonic déjenos todas sus impresiones en la caja de comentarios y si les gustó este test drive no olviden apoyarnos con su like compartirlo y activar todas las notificaciones en nuestro canal para que no se pierdan ningún contenido de autos de primera hasta la próxima oportunidad